Marley Dijernández. Marley Dijernández, ¿de qué institución? Institución Educativa Distrital Los Rosales. Bueno, estamos para informativo magisterial. Bueno, tú como participante y personero de este espacio pedagógico que ha creado el CEID y la DEA, ¿qué te parece? Pues me parece bien porque por medio de este territorio de paz podemos instruir a los estudiantes para una mejor convivencia. Bueno, ¿de qué manera podemos mejorar la convivencia en las aulas de clase? Pues primero que todo, diálogo. Diálogo, conversaciones con ellos, hacerles entender que tenemos que vivir en paz y no en conflicto. Bueno, para vivir en paz y no generar conflictos como persona, como persona que puedes guiar a tus compañeros. Pues, no sé, como que hacerles, como estaban hablando ahorita de los grupos de teatro, como a los que me... Sí, participación en el colegio, lo que a ellos más les gusta, a ellos mucho les gusta el baile, teatro y en otros se ve reflejado el fútbol mucho, que son los que más, diría yo que es lo que más les gusta a muchos ahí. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Asli de la OZ. Soy del Colegio Instituto Cultural Las Malvinas. Bueno, desde la escuela, como territorio de paz, ¿cómo crees tú que puedes influenciar en tus compañeros? Pues, primero que todo, una actitud positiva en el momento de enfrentar situaciones. Este, generalizando actividades de diálogo con cada uno de los estudiantes, escuchándolos, para ver cuáles son sus necesidades y así orientarlos. Además de, bueno, la labor que generalmente desarrollan los personeros, se le suma ahora este tema que es de manejar la convivencia entre los mismos. ¿Crees tú que es difícil poder guiar a tus compañeros a que haya una buena convivencia? Pues, como vemos hoy en día, hay muchos problemas con conflictos, en pandillas y todo eso. Pero, a pesar de todos esos problemas, no creo que sea difícil, ya que a los jóvenes les gustan cosas y con eso podemos implementar disciplina en cada uno de ellos. Estrategias como danza, baile, que atraen mucho hoy en día a los jóvenes. Pero, con eso, ayudamos mucho a una buena disciplina con ellos. Así que no es difícil orientar y que sean disciplinarias. ¿Nombres? Muy buenos días. Mi nombre es Angie Valentina de Olla Valverde, soy de la Institución Educativa Distrital Hilda Muñoz. Bueno, ¿qué te parece este espacio pedagógico del CEID y la DEA? Pues, la verdad, me parece muy interesante y muy bueno. Se deberían seguir desarrollando espacios así durante todo el año para tener mayor conocimiento sobre lo que es la DEA y la CEAD. Sí, disculpe. Aparte de eso, buscar la forma de entrarle más a los estudiantes, no simplemente de forma de hablar, sino más cultural. Bueno, el tema de hoy como la escuela como territorio de paz. Tú desde la escuela como personera, ¿qué crees que puede hacer por el tema de la paz? Primero que todo, es tener una formación integral con los estudiantes, inculcándoles lo que es la cultura, que se llega por la cultura, lo que es la arte, la pedagogía, todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.